Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a las últimas noticias del The Division 2 al estado del juego del 26 de agosto del 2020 se acercan nuevos cambios Bueno y es que ya sabéis que dentro de poco vamos a tener una gran actualización donde vamos a tener un nuevo modo PvE, el rascacielos y muchos nuevos cambios Hoy vamos a hablar un poco de todo, sobre todo de lo que se llama el equipo de colorines o el equipo arcoiris Ahora lo veremos todos los nuevos cambios al detalle que vendrán en el PTS, en el servidor de prueba por una hora solo para PC y la fecha nos la dará la semana que viene Aparte van a haber nuevos cambios en los mods, la posibilidad de cambiarnos los sitios de apariencia Temporada 3, si, de los eventos globales, nuevo exótico confirmado en el nuevo modo Empezaremos una quest de crafteo que nos llevará a hacer el nuevo modo y conseguir un nuevo exótico, el tercero de esta expansión junto con la pistola y el nuevo rifle que se pueden conseguir en la incursión y mucho más ¿Vale? Hablemos de los cambios del equipo y de las armas que vamos a poder conseguir y de su mejora, echarle un vistazo Ahora veamos las mejoras que van a hacer en el Rainbow Loot en el loot de colores ¿Qué quiere decir eso? Antes nos daban un objeto, ¿verdad? y nos podía salir el atributo principal rojo y los otros dos podrían ser azules, amarillos llevando a equipos, a piezas de equipos que a lo mejor nadie podía usar y obligándonos a farmear mucho más ¿Vale? Para conseguir nuestra pieza perfecta porque era totalmente, totalmente aleatorio Todas las veces que hayáis conseguido un ítem con tres rojos es que habéis tenido una suerte de un 33% como ahora vais a ver porque es el porcentaje que se le ha aplicado a cada hueco ¿Vale? Esto es antes En el momento, hasta que no salga el parche, es así Tú ibas a conseguir un ítem o un arma, ¿no? En este caso, una pieza de ropa, imaginaoslo y te daba tres opciones Esas opciones tenían las mismas, 33% de que te saliera de cualquier color No había ninguna variante No porque fuese el atributo principal rojo te iban a dar más posibilidades de que tuviese un equipo de daño que es lo que está buscando en principio la gente ¿Vale? No buscan este equipo arcoiris que te salga uno amarillo, uno azul y uno rojo ¿Vale? Tú lo que quieres a lo mejor son los tres rojos los tres azules y los tres amarillos Bueno, pues eso es lo que viene en este cambio en este parche Ahora, tu atributo principal decidirá si los otros atributos ¿De qué color son? Si tu atributo principal es rojo el primero va a ser rojo ¿Vale? El primero o sea, de los dos que te dan el primero va a ser rojo sí o sí ¿Vale? Lo van a probar en el servidor de prueba tenemos que dar nuestra opinión en la comunidad verás si se queda así pero al menos tendrás muchas más posibilidades de que los tres sean rojos o que al menos al asegurarte dos el tercero lo puedas recalibrar La única excepción va a ser en el equipo de de skills equipo de habilidades ¿Vale? Porque ahí lo que van a hacer es que solamente tenga dos ¿Vale? Que las dos que tenga sean amarillas pero no quiere decir que por eso vayan a ser más potentes ¿Vale? Lo están testeando así para que la gente pueda conseguir también el equipo amarillo de una forma mejor más optimizada ¿Vale? Pero en principio el cambio máximo es este ¿Vale? Que a partir del nuevo parche y que lo probaremos en el servidor de prueba ¿Vale? Los el atributo principal determinará el color del primer atributo Si en total son tres ¿Vale? Pues ya te aseguras que si el principal es rojo el segundo es rojo Y el tercero si es azul puedes ir y recalibrarlo siempre que el primero sea perfecto ¿Entiendes? Con esto quieren hacer que sea más fácil que sea más que esté más optimizado la manera de conseguir equipo que siga siendo aún así totalmente aleatorio porque es aleatorio pero menos aleatorio Al menos te aseguran que que vas a conseguir equipo menos de arcoiris ¿Vale? Que al menos no te salga uno rojo uno azul y uno amarillo Que a partir de ahora sean dos rojos y uno azul dos rojos y uno amarillo otros rojos ¿Entendéis? Es como que eliminan un color del arcoiris Bueno, pues ese es el cambio en el LUT que viene ahora Seguro que no es el último Veremos cómo funciona ¿Vale? Porque lo podemos probar La semana que viene nos dirán la fecha Podremos probar en el servidor de prueba a ver si funciona bien o no funciona bien o si tienen que seguir cambiando cosas Bueno Pues otras cosas de las que van a cambiar son los modificadores Bueno Pues en cuanto a los modificadores van a ser más generales va a ser mucho más fácil combinar tu equipo con modificadores Ya sabéis que antes en cada pieza podías poner un modificador si era un modificador de daño o sea un hueco de daño solo podías ponerle un modificador de daño Bueno pues ahora todo eso ya se olvida ¿Vale? Vamos a poder elegir qué modificadores elegir en nuestra ropa sin tener que gastar el recalibrado ni nada podremos elegir qué modificadores poner yo tengo un equipo rojo pero quiero ponerle más defensa pues le podemos poner azules que quiero que en el equipo de defensa solo cabían ciertos espacios de ciertos modificadores le voy a poner el tipo que quiera ¿Vale? Tanto como en los amarillos los rojos o los azules se generalizan se pone más fácil se flexibiliza para ser exactos la forma en la que vamos a poder completar nuestro equipo con los modificadores que son muy importantes y además no solo eso atención los modificadores azules los modificadores de defensa y de resistencia sobre todo los de resistencia van a verse multiplicados por dos su potencia ¿Vale? aparte de que van a llegar dos modificadores nuevos con la resistencia de conmoción ¿Vale? y de penalización del movimiento para que podamos hacernos más resistentes a ellos o sea que tener cuidado porque esto tiene carácter retroactivo quiere decir eso que cuando salga el parche todos vuestros modificadores se verán afectados por esa bonificación o sea que no los quitéis ¿Vale? ahí estamos viendo los huecos en la ropa y ahora también estamos viendo aquí lo que veremos veremos directamente un espacio vacío un slot para modificación vacío ya no te dice el color ya no te dice el tipo simplemente dice tienes un agujero pero si habéis jugado otros juegos ¿No? pues es como que tienes un agujero para ponerle ahí el modificador que quieras ya da igual que sea rojo azul o verde ¿Vale? se generalizan los huecos para poner modificadores sería así de fácil flexibilizando mucho la manera en que podemos completar nuestro equipo recordar los modificadores azules de resistencia si por ejemplo ese que vemos ahí de 15% en el próximo parche sería de 30 lo que pasa es que ese ya está afectado por el nuevo parche entonces si tenéis de 7 serán de 15 tendremos muchas posibilidades de conseguir mucha más resistencia ¿Vale? con los modificadores azules o sea que no los borréis que se verá afectado cuando salga pues esto es un poco el tema de los modificadores ¿Vale? este es el tema se van a generalizar ahí lo estáis viendo vas a tener un hueco vacío o dos huecos vacíos de modificador y tú le vas a poner el que quieras una vez lo pongas te mostrará si le has puesto uno rojo o le has puesto un azul pero tú le vas a poner el que quieras haciéndolo mucho más fácil más sencillo y más flexible a gentitos bueno pues ¿qué más? eso ha sido en sí los tópicos ¿no? lo que lo que se centra el estado del juego de hoy de pasada nos han hablado un poco de el nuevo exótico que podemos conseguir con una quest en el nuevo modo rascacielos que como podéis ver ahí apuntaroslo la fecha el 2 de septiembre miércoles de la semana que viene toda la información ese es el gran estado del juego que hemos estado esperando donde nos mostrarán el nuevo modo posiblemente el nuevo exótico la fecha del servidor de prueba todo el contenido que quede por el nuevo parche o sea y mucho más mucho mucho más muy importante seguramente no solo viene acompañado de un nuevo exótico o eso espero ¿vale? aparte de todos estos cambios que hemos hablado modificadores posibilidad recordad de cambiar la apariencia de vuestra ropa que lo tenéis en el canal que lo abro la semana que viene si tú tienes una máscara de un tipo y tú quieres continuar con los atributos de esa máscara pero lo que es la apariencia no te gusta puedes cambiar la apariencia por otra máscara que te mone más ¿vale? y así mantener tus atributos y no tener que cambiar de máscara para cambiar la apariencia ¿vale? aparte de eso creo que no me dejó nada ¿vale? esto que hemos hablado del equipo por ahora en los sets no va a cambiar y en los ítems con nombre también tampoco ¿vale? porque eso ya se calcula de otra manera el ítem con nombre siempre suele salir un stat perfecto y dependiendo de que stat perfecto te salga ¿vale? te salen los otros entonces por ahora en los ítems con nombre y en los sets no va a cambiar no se aplica el modificador este de colorines porque los sets solo tienen dos dos atributos y han pensado que uno te lo puede recalibrar o sea que no han cambiado ¿vale? también vienen vendrán muchas novedades ¿vale? y soluciones como poder transportarte de New York a las zonas oscuras ¿vale? como poder comprar piezas de los nuevos sets como poder conseguir de aquí de forma más sencilla o poner nuevas maneras y mucho más que hablaremos dentro de poco ahí lo tenéis la semana que viene día 2 nueva ropa nueva ropa sí, sí, sí no solo armas sino nueva ropa ya hablaremos de ello PTS y rascacielos atentitos apuntaros el día 2 de septiembre y hasta aquí hoy el resumen de las últimas noticias que espero que os haya gustado mucho mis queridos amigos amigas que terminéis de pasar un maravilloso día y si no sois de la familia os invito a que lo seáis simplemente tenéis que dar a suscribiros que es totalmente gratis y compartir que se agradece nos vemos en el próximo un abrazo muy fuerte un abrazo Gracias por ver el video.